Tauro, mis queridos Tauro, todavía hasta la mitad de semana están de cumpleaños, sigue todavía el sol hasta el próximo miércoles ahí con ustedes. Y todavía sigo felicitando a mis lindos Tauro en esta oportunidad, le mando mil felicitaciones y bendiciones a un gran amigo que en estos días nos contactamos por Facebook, Carlos Vega, allá mi gran vecino de Venezuela. Carlos, que Dios y mis ángeles te bendigan y sigue hacia adelante con todo lo que el universo te tiene todavía preparado para ti. ¿Y cuál es el mensaje que les trae el tarot para esta semana? Ajá, mis lindos Tauro, mire, siguen ustedes envueltos dentro de proyectos, todavía hay muchas cosas que están ahí para ustedes. Ahí veo que hay conversaciones importantísimas todavía y hay en esta semana, presten mi atención, hay algo que van a estar ustedes de repente un poco movidos, por bien sea por alguna noticia o algo que comiencen ustedes a experimentar como algo que estuvieron un poco como apegados o bien sea a una situación o a una persona y en esta semana tienen noticia o hay sucesos en las cuales esa persona ya no va a estar más con ustedes. Así es que si es por cuestión de duelo, pues mire, recuérdense lo que siempre les digo, esto físico es lo que se va. Así es que nada de estarse en esta semana bajando su energía por todos esos acontecimientos que pueden venir a moverlos, a perturbarlos para esta semana. Nada de tristeza, nada de sufrimiento. No, recuerden las cosas y acuérdense que el que se fue simplemente se nos adelantó porque para ahí vamos todos, como dice el poeta. Así es que no está pasando nada y en el momento en que todo suceda, pues hagan su duelo si quieren, pero lo importante es que se me sacudan de inmediato de esa situación. Y miren, imagínense ustedes la carta que les acompaña en esta semana de mi gran oráculo céltico. Es, miren, déjense llevar por los acontecimientos y busquen verdaderamente esta paz, este amor y este brillo intelectual que tienen todos y cada uno de ustedes. ¿Ok?